Ayer está una reunión de presupuesto supletorio, 2023, y está la última parte que será el ciclo de un presupuesto. Y seguro una reunión que se ha hecho en septiembre, y acaba en una hora de neboreme y se me está calculando. Que hay prácticamente dos reuniones, una que va a elegir. El año pasado acaba a hacer diez horas y veintidós, se me está en memoria de fallarme, que hay una que va a hablar, discusión al caso, la reunión de Jopi es una palabra plástica que se usa de Jopilera, sobre el pueblo de Carpafo, por lo cual es la esencia de la reunión, falta un poco de tiempo, pero no tenemos un camino. También hay un debate sobre el camino que está fuerte, el camino que va a repartir en Haudelok, que hace la reunión a Lopo Maligé, que es el momento de contestar a Jopi al caso, comparado con otras reuniones, y que va a ser un progreso, porque hay una reunión pública, por lo cual está presupuesto, también está ganando un buen tiempo, y con buenas discusiones al caso, y preguntas relativamente buenas, para lo cual está presupuesto, y se tiene nivel con el pueblo que va a hacer. Exactamente el último ciclo, una reunión presupuesto con surplus, normalmente no se conoce en el pasado o en el pasado, sobre todo con déficit, aquí hay un 1.9% de surplus, y también 25 millones extra que se puede usar para inversión, entre otros, para crear dos coles nuevos. Aquí en el Parlamento hay 6.7 millones para construir una reunión completa, uno con los bien lejos, los baños de edificios para atrás, los modernizados en sala, y así como Jopi le hizo más tarde, no solo un Parlamento de first class, para la empresa, y así en un futuro generación, de un lugar de trabajo, de una buena condición. No se tiene presupuesto, presupuesto está durando, ya bien, así está bien, mirando el tiempo que está yendo, está yendo un buen tiempo, por ejemplo, ya, más tarde no hay contestación, ministra, más piden también temprano, ahora botate, quizás, no llegan en el horario, pero, mandan una carta también, para ministra, y también, den un señor que confirma, para hablar que parlamentario, para que nos quede más profesional posible, porque si no, si un consejo, él va a nivel del Parlamento, tú ahora vas de acuerdo, y vamos a, bueno, un poquito, no tiene la esencia, pero, está yendo, está quedando bueno, y te espero, mientras, también, para contestar el caso, y seguro, en dado caso, mirando, cuando está yendo, y tengo crepe, en el CSA, y ahí, y ya bien, está bueno, de basquear, ya porque está claro, y ya, uno, no se lo atiende, que la ofta, el camino de la ofta, así nos hace un año, con tu ley en el orden, abriendo, un parque, falta, con el tiempo, no se nos puede terminar.